Hola a todas y a todos, la sesión de hoy va a tratar sobre cómo generar nuevos modelos de negocio mediante una herramienta clásica que es el pensamiento lateral. El pensamiento lateral fue propuesto por Eduard de Bono allá por los años 60, es una herramienta creativa de primer orden para muchas utilidades. Para este objetivo vamos a seguir el siguiente guión. En primer lugar hablaremos sobre cómo funciona la mente humana y la necesidad del pensamiento lateral. En segundo lugar hablaremos de cómo se aplica el pensamiento lateral en la dirección de organizaciones. En tercer lugar tenemos concretamente un algoritmo de funcionamiento del pensamiento lateral. Y finalmente emplearemos ese algoritmo para la generación de nuevos modelos de negocio. Escripción que concretaremos con un ejemplo. Bien, empezamos ya hablando de cómo funciona la mente humana. En esencia la mente humana es bastante perezosa. Digamos que lo que hace para ir incorporando información es estructurarla en patrones bastante rígidos. De manera que si llega una información nueva, pues la mente humana trata de incorporarla a uno de los patrones que ya tiene. En caso de que no le encaje, pues intentaría crear uno nuevo. Esto tiene ventajas, como digo, de economías de tiempo y esfuerzo, pero tiene también varios inconvenientes. Entre ellos el fundamental es que la construcción de la información en nuestra mente depende en gran medida de cómo llega la información a ella. De manera que la idea que se construye en nuestra cabeza dependerá de la secuencia con la que la información va llegando a ella. Estructuramos toda la información en esos patrones rígidos que hacen que la mente sea muy buena para organizar la información en esos patrones y para construir sobre ellos. Pero es bastante pobre a la hora de reestructurar esos patrones. De manera que ahí surge la necesidad del pensamiento lateral. Es decir, el pensamiento vertical sería el que va construyendo idea sobre idea sin alejarse de lo que, digamos, por decirlo de alguna manera, es políticamente correcto. Mientras que de vez en cuando necesitaríamos reestructurar esa información. Para visualizar esto puede ser útil recordar esos momentos en que la familia parte de vacaciones y llenamos el maletero del coche y cuando ya tenemos prácticamente el maletero lleno aparece una maleta de última hora que no cabe. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reestructurar las maletas. Tenemos que sacar todo el equipaje y volverlo a meter de forma que encaje esa nueva maleta, esa nueva idea, en nuestro caso. Esto, cuando lo aplicamos a la dirección de organizaciones, es todavía más evidente. El pensamiento vertical, el que por inercia sigue nuestra mente, es muy buena para ir haciendo modificaciones puntuales, lo que llamamos la mejora continua en el funcionamiento de la organización. Es buena para refinar ideas, para explotar los productos que ya tengo, para mejorar los procesos que tengo en marcha de manera puntual. Es muy buena para hacer lo que llamamos innovación incremental. Pero de vez en cuando necesitamos el pensamiento lateral, porque va a ser el que nos permita hacer reajustes periódicos de más entidad, el que nos permita generar nuevas ideas que se alejan de las ideas con las que venimos trabajando, que nos permita explorar en busca de nuevos productos o nuevas aplicaciones de tecnologías disponibles. En esencia, el que nos permite hacer innovación radical. Como decía, Eduard de Bono nos propuso un algoritmo para aplicar el pensamiento lateral, lo cual le da una utilidad aún mayor. Consistiría en lo siguiente. Primer paso, escogemos el foco, donde vamos a tratar de reestructurar, de buscar nuevas ideas. En segundo lugar, provocamos el desplazamiento lateral. Introducimos, cuestionamos alguna de las ideas con las que sistemáticamente venimos trabajando. Y aquí habría que recordar aquella recomendación de Einstein, en el sentido de que sólo si parece absurda al principio, la idea vale la pena, porque si no, no sería en realidad un desplazamiento lateral, sino sería un paso más de pensamiento vertical. En tercer lugar, reorganizamos el resto de los elementos del sistema para acoger ese desplazamiento lateral, esa idea rupturista. Y en último lugar, analizamos la viabilidad del resultado. Es importante seguir esta secuencia, porque lo que tiende a hacer la mente humana es, en cuanto ha provocado el desplazamiento lateral, analizar su viabilidad. Y entonces, se lo cuestiona totalmente y no sigue adelante con la idea. Hay que dar un paso intermedio, que es la reorganización del resto de los elementos del sistema. Veámoslo con un ejemplo en qué consistiría esto. Tenemos la clásica tienda de campaña, que a todos nos, por lo menos a los que vamos de acampada, pues nos molesta tener que montar cuando llegamos al sitio y demás. Entonces, provocamos el desplazamiento lateral. Lo que se trataría es, oye, pues que se monte sola. En principio, la idea parece absurda, pero parece absurda porque no hemos reorganizado los elementos del sistema en torno a esa nueva idea. Si sustituimos los palos pensados para montarlo personalmente por flejes que ensanchan la tienda o que la montan automáticamente, pues ya tenemos una idea nueva que, en efecto, pues cambia un poco el planteamiento y nos da otra idea distinta. Este sería un poco el funcionamiento. Si lo aplicamos a la generación de nuevos modelos de negocio, el sistema consistiría en aplicar el desplazamiento lateral en uno de los elementos del sistema, en uno de los componentes del modelo de negocio, cuestionar lo que hasta el momento viene siendo el modelo tradicional y, a partir de ahí, reorganizar los elementos del sistema para ver si tiene viabilidad la nueva idea. Apliquémoslo a un ejemplo. La tienda tradicional de muebles. Escogemos el foco. Nos enfocamos en aquella parte de la secuencia de actividades de negocio que es especialmente no óptima, como puede ser, por ejemplo, los últimos pasos, es decir, el traslado del mueble al domicilio del cliente y el montaje del mueble. No son especialmente óptimos porque tienen pocas economías de escala y no resultan económicamente convenientes. Provocamos el desplazamiento lateral. La idea absurda. Pues que se lo lleve el cliente y se lo monte él. Esto, a priori, puede parecer bastante absurdo. De hecho, parecía bastante absurdo. Parece bastante absurdo con el planteamiento de los muebles que tiene, en principio, la empresa tradicional. Hay que reorganizar el resto de los elementos del sistema. Por ejemplo, hay que hacer un montaje más sencillo. Hay que añadir una hoja de instrucciones. A veces hay que añadir hasta una llave Allen que sirva para montar el mueble y que, a veces, no está en casa del cliente. Y entonces vemos que, bueno, pues a lo mejor no es una idea tan absurda y, de hecho, un ejemplo con trampa, porque es el ejemplo de cómo Ikea ha conseguido ser una de las empresas más respetadas, quizá, del mundo. Como conclusión, pues, aconsejar la inversión de esfuerzo de tiempo en aplicar el pensamiento lateral y, en el caso de que estemos explorando en busca de nuevos modelos de negocio, pues puede ser una herramienta creativa de primer orden.